Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o alguno muy especial para este 2023, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción. Contándome lo que sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Libra con cuatro barajas, tengo este oráculo que emplearé al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, una baraja muy hermosa, basada en los sueños, para saber mucho más de tu persona, quién va a llegar a tu vida y qué vas a tener del mundo más material. Si estabas preocupado, Libra, por las finanzas, sabremos todo lo que va a acontecer. Mi baraja de mensajes con 110 cartas, muy explícitas, para saber qué piensa esa persona de ti que no te dijo la última vez que te vio. ¿Qué recuerda cada vez que ve tu nombre? Serán mensajes tan concretos que son muy reveladores y comenzaré con una gran sorpresa, amigos míos, con mi oráculo, sintiendo amor de almas y llamas gemelas, porque como veis, no es trabaraja, porque yo no hablo de una historia de amor, sino de una que es universal, que vosotros sentís muy especial. 127 cartas con los números maestros, el 2-2, el 3-3, el 4-4, muchos cambios, no sólo para saber qué siente esa persona o qué esperas del mundo más físico, sino qué debes de hacer para estar en unión, porque es posible, es lo que nos dice el tarot, y yo lo creo, Libra, voy a sacar vuestras iniciales en el amor, Libra, Libra en el amor, Libra, Libra, ¿Quién está pensando en ti, Libra? Libra, y estas son para vosotros y dos que han saltado solas, que son la B y la H. Tengo la K, la Y, la C, la V, la M y la E. Me gustaría hablarte, una persona que quiere establecer comunicación. Pueden ser importantes estas iniciales, vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial, decídmelo en comentarios. Voy a sacar el número de la semana para vosotros, puede ser un aniversario, un cumpleaños, un número que veáis repetidos, secuencias numéricas, Libra, esta semana, Libra, este número os guiará, Libra en el amor, Libra, Libra, y es este, amigos míos, el 5, un número que a mí me gusta muchísimo, es especial, desde que era pequeña. El número 5 me habla de muchos cambios, y vais a tener que tener mucha fortaleza para afrontarlos, pero vais a conseguir muchos éxitos, porque este número 5 está en el árbol de la vida, la sefira de Jeburá, hablándome donde está el Papa, y el Papa es un guía espiritual, es vuestro número, es el número del microcosmos del hombre. Si estáis recibiendo o sintiendo algún mensaje que sea muy espiritual o pidiendo por algo, vais a conseguir vuestro balance. Nuevos tiempos llegan para vosotros con este 5, tras este 5 llega el 6, como los enamorados. Libra, gracias a todos de corazón por estar aquí, sabéis que he estado ausente, porque no he estado demasiado bien, ya estoy perfectamente, y voy a estar haciendo las lecturas para este 2023 por cada signo, no solamente en el amor, sino en el aspecto más material. Por tanto, os doy las gracias de corazón por estar aquí, por vuestros amorosos comentarios, tanto cariño, el amor que compartís, no solo conmigo, sino con todas las personas que entran en nuestro canal. Gracias. Comienzo vuestra lectura, Libra, sabéis que voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra, sabremos quién piensa en ti y cómo se encuentra esta persona. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses para Libra. Muchas cartas, amigos. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Libra, vuestra primera carta. Hermosa, amigos míos, tengo aquí una pareja que está unida, un paje de pentáculos, primeros signos de vuestra tirada. Tauro, Virgo y Capricornio, amor mío, ¿alguna vez he estado contigo en este lugar o quisiera estarlo? No solamente mirándote a los ojos, sino en nuestra casa, que no es física, sino que eres tú. Estoy disfrutando de nuestras mascotas, algunos de vosotros podéis tener algún perrito, gatito. Y esta persona ha reído o sonreído mucho contigo, le ha estado felicidad y se siente a gusto, como si hubiese encontrado su hogar. Vengo dispuesto con este pentáculo que representa su espíritu y los elementos de la tierra a entregártelo. Y a veces tu persona Libra se siente completamente encadenada, como si estuviera en una prisión contigo. Muy hermosa carta para comenzar este paje de pentáculos, porque hay un comienzo como si fuera con la energía de un niño, un adolescente que representa un paje. Si estabais pensando en algún proyecto que sea material con este gran pentáculo, vais a tener mucho éxito. Seguid hacia adelante y voy a colocar todos los signos de tierra en esta hermosa carta. Una persona que ha estado pensando durante mucho tiempo en ti y que tiene que dar pasos muy pequeños para acercarse y para que vuestra relación vaya consolidándose. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses la carta del mundo, amigos míos? Podría en este momento terminar esta tirada, porque tengo un paje de pentáculos, una persona que si habéis conocido o habéis estado ya con ella o algunos por medio de los whatsapp o una aplicación social, se ha sentido cómodamente contigo a tu lado, que quiere ofrecerte este pentáculo, materializar su relación y desea llegar desde este paje hasta la carta del mundo. Arcano mayor número 21 que representa a Capricornio. Capricornio se repite dos veces, amigos. Esto es lo que sueña tu persona. Hace mucho tiempo que os conocisteis, que os amasteis, os entendíais muy bien. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente con la carta del mundo. Deseo encontrarme contigo, agarrar como si fuera tu gabardina o tu ropa y estrecharte entre mis brazos. Voy a cruzar esos océanos, las tierras más grandes que haya para llegar hasta ti. Si habéis estado esperando a esta persona y está lejos de vosotros o en otra ciudad, país, es lo que va a hacer inmediatamente. Porque estas dos cartas me señalan que vuestro ciclo está a punto de emprender un nuevo viaje. El mundo, sueño contigo. Tú eres mi autorrealización. Me llevas hasta los cielos. Te amo, amor mío. Paje de pentáculos y la carta de reencuentro. Voy a colocar aquí Capricornio. Sigamos, Libra, porque estoy muy emocionada. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara una persona que ha estado pensando durante meses, en otros casos años, cómo llegar hasta ti y que se siente en su casa o en su trabajo pensando constantemente 24 horas, cómo puedo llegar hasta mi amor? ¿Cómo puedo darle yo mi vida, mi casa, todo lo que yo he conseguido a través del trabajo, compartir mis bienes con él o con ella? Porque quiero alcanzar este fin en este mundo, que seas tú mi mundo. Esto es lo que siente. Una persona que te ama mucho, que le depara a Libra. Tengo aquí, amigos míos, liberación, 10 de bastos, porque ha habido mucho pesar y más siento sobre tu persona. Liberación es un 10 de bastos. Hablo de Sagitario, un signo de fuego. Quise poner esta fotografía de esta chica, porque a pesar de que en el 10 de bastos hay alguien que lleva mucho peso en su espalda, aquí se consigue la liberación. Tu persona ha estado cansada, como si tuviese también muchos más trabajos, cargos familiares y ahora quiere cambiar su vida, llegar a un nuevo ciclo, porque tengo la carta del mundo 2, 10 es y un 1. Y este número 10, quiero coger unas raquetas de tenis y estar contigo, como si estuviéramos jugando y que podamos los dos alcanzar la verdad de las montañas. Este sol se va a iluminar para nosotros dos, porque estoy tan cansado, amor mío, de seguir este viaje sin ti. Y es lo que quiero hacer, acercarme cuanto antes y hablarte. 10 de bastos. Voy a poner aquí Sagitario, una persona que tiene muchas ganas de revelarte verdades, porque habéis visto las montañas que se encuentran en esta carta. Que quiere despedirse de algunos ciclos de personas, de incomodidades, de su trabajo. Os he dicho que se puede sentir hasta encadenado de todo lo que tiene a su alrededor. Que le depara a Libra en el amor. Y estas dos cartas, tengo aquí, trance, cuatro de copas, cuatro de bastos. Y no necesito nada más, amigos míos. Mirad, amigos, cuando veáis la tirada, esto es increíble. Libra, porque tengo aquí un dos de copas, tengo a cáncer, amor en espejo, yo te toco. Ahora estoy, mirad, te toco, porque te estoy sintiendo, te estoy soñando, enviando mensajes a través de este espejo que es el universo. Un día, con este cuatro de copas, te rechacé. Quería a alguien más, o tal vez tu persona estaba comprometida, o tenía una relación, o se acordaba de una persona de su pasado. Y no podía, entonces, tener una relación muy seria, Libra. Algo le detuvo, y ha estado en trance con este dos de bastos, aislado, sin poder hablar, mientras que su vida, en ciertos momentos, se desencaminaba. No encontraba lo que él o ella quería. Te sentiste mal con este cuatro de copas, porque no te dio ni una explicación, sino que te hizo un alto en este camino, porque no podías continuar con él o con ella. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, Libra, pero esta persona te sigue recordando este cuatro de copas y el dolor que os causó su silencio, o no deciros textualmente ni cara a cara que os quería. Mira cuánto te amo. Dos de copas, vinculación, boda, cuatro de bastos, de nuevo la boda, la fiesta, quiero estar contigo con tantos fuegos artificiales. Tengo aquí, en esta carta del cuatro de bastos, celebración, a Aries, y en el dos de copas, a Cáncer. Te quiero tanto, si tú lo supieras, cuánto he esperado para reencontrarme contigo, para celebrarlo con las personas que más amo. Puede que tengáis ya hijos, que sea una persona con este paje de pentáculos, que tenga niños que sean pequeños, o tú los tengas, Libra. Me veo en este espejo como si fueras tú y yo, anclados en las vidas pasadas y en lo que vamos a retomar ahora mismo. Eres magnífica, preciosa, igual que yo, porque somos de la misma altura, que es lo que me dice siempre el dos de copas. Deseo formalizar nuestra unión, que tú lleves mi anillo, yo el tuyo, sagrado bajo el caduceo, porque es un símbolo de comercio. Una persona que te ve mucho, puede ser a través de los cristales, que te mira de frente, Libra, observa bien quién lo está haciendo a través de tu entorno o las redes sociales. Tú eres yo y volví a este mundo para estar contigo y celebrar, como en el cuatro de bastos, nuestra vinculación eterna. Aún guardo tu regalo, algo que tú me entregaste, palabras, fue una canción, Libra, algo muy especial que esta persona todavía lo recuerda, o una frase muy exacta que le dijiste que todavía está en su mente. Almas, llamas, gemelas, con estas cartas voy a poner aquí, amor en espejo, tengo a cáncer, que ya lo he puesto, y aries en el cuatro de bastos. Yo te toco, yo te veo a través de mis sueños, de estas estrellas, porque aquí hablo de los viajes astrales, los sueños lúcidos, las sensaciones que habéis tenido alguna vez cuando os habéis ido a dormir o despertado, como si esta persona estuviera paralelamente teniendo una vida contigo en los sueños. Te estoy tocando porque necesito tu acercamiento y tu validez, saber que tú también me correspondes, eres tú, amor mío. Mirad, esta mano desde el espacio y este espejo tan grandioso, porque los espejos son portales de comunicación, está esta bailarina reuniéndose con su amado a través de estos sueños tan importantes. Es lo que tu persona quiere comunicarte, lo especial que eres con todas estas cartas, amigos míos. 127 cartas y mirad lo que tengo aquí delante. Sacaré mi oráculo de mensajes para saber qué más quiere decirte esta persona, Libra, que tanto te ama. Libra, ¿qué quiere decirle esta persona a Libra? ¿Qué no se atrevió a decirte? ¿Qué guarda en su interior? Mucho más. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra desde su corazón? ¿Qué te diría ahora? ¿Qué sueños tiene cada vez que se va a dormir Libra? ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra? ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra? ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra? ¿Qué quiere decirle desde su corazón? ¿Qué ha guardado? Porque estoy sintiendo que hace tanto tiempo que nos veis. Libra, ¿qué quiere decirle esta persona a Libra? Libra, tiene muy guardados sus sentimientos. Libra, tengo aquí muchas cartas. Es como si esta persona pusiese una especie de barreras y solo quisiera comunicarse contigo a través de los sueños. Por el momento. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra que ha guardado en su corazón Libra? Mirad lo que ha pasado Libra masculino, divino masculino y estas cartas, amigos míos. Tu emperador está presente. Nunca se olvidó de ti. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra desde su corazón? Seducción, la fuerza, Leo. Está conteniéndose. Escapada. Eso es lo que está haciendo. Admiración. Te está mirando. Puede ser que esté preguntando a alguien alrededor, o sea, a través de las redes sociales. Escapada. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Me encantaría que me dijeseis cuál es vuestro lugar. Puede ser vuestra ciudad, que améis, o un viaje que vosotros planeasteis alguna vez con esta persona. Admiración. Te veo. Yo te veo. Yo te toco. Estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas, porque estoy investigando sobre tu vida. Y me encanta, porque tengo la carta del mundo y ese 10 de bastos en lo que te has convertido, en una mujer u hombre, maravillosos. Seducción. La fuerza. Leo. El sol brillando. Tú me excitas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Soy tu león. Estoy acariciando tu pubis. Cada vez que te miro, te observo, que pienso en ti, que recuerdo las veces que nos hemos encontrado, me excito contigo. Y también siento que para vosotros tenéis que tener mucha energía de equilibrio y no desconcentraros, porque la fuerza consigue tener todos sus instintos en su pubis mismo. Porque el león es ella misma, como si fuera una reina. Esperad a que esta persona se comunique con vosotros. Divino masculino. Voy a poner Leo en la carta de la fuerza. Mucha sensualidad. Si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Porque veo números, tengo sueños conscientemente contigo, quiero y pienso que puedo conectarme, verte a través de ellos y no sé lo que me está ocurriendo. Porque el divino masculino tarda mucho más en despertar o en entender que no podemos explicar un alma de llama gemela desde la razón. Él mismo encontrará sus respuestas, pero quiere que sepa que estás aquí. Estás con él siempre. Y va a dar pasos. Mirad que tengo el paje de pentáculos y la carta del mundo abriendo esta tirada. Dos de copas, cuatro de bastos. Si alguno habéis ido, un matrimonio, esta persona regresa también. Sacaré el tarot para saber algo más. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses? Es celos, amigos míos. Celos que siente de tanto mirarte. Puede que haya otros pretendientes para vosotros, Libra. Seas muy atractiva o atractivo como esa chica o la bailarina y te mira fijamente. ¿Qué quiere decirle o qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra? Hay una carta más. Muchas, amigos. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses? Y esta carta ha salido rápidamente despedida. Y tengo un dos de bastos. Aries, de nuevo. Cuatro de bastos, amigos. Cuando veáis la tirada, esto es emocionante. Tengo un cuatro de bastos. Vuelve a repetirse. La energía de Aries, la estrella, Urano, Acuario, presente para todos vosotros. Porque vais a tener mucho triunfo. Veía situaciones en las que vosotros dos habéis estado ya juntos con un anillo, una vinculación muy formal y otros que la vais a tener. Vais a tener boda. Las cartas se repiten y la estrella viene con muchos éxitos y triunfos. El destino. Las estrellas os están mirando de frente. Como esta chica que está aquí. Yo te toco desde las estrellas y en los sueños. Te estoy mirando. Es lo que os dice vuestra persona. Alguien muy sentimental. Romántico. Estos celos, amigos míos. Cinco de bastos. Leo. Te miro. Y te miro mucho. Porque tengo el dos de bastos. Aries, de nuevo. Mira hacia su alrededor. Está observando con cuatro ojos un globo terráqueo. Y quieres saber cómo estás, qué es lo que estás haciendo mientras que no te está hablando. Se contiene con esta carta de la fuerza. Pero no puede resistirse porque siento una sensualidad, pasión y un gran romanticismo hacia tu persona. Te miro. Estoy espiándote. No me gustaría que estuvieses saliendo con alguien más porque quiero que seas mía. Hay un sentido de posesión en estas dos cartas. Esta persona está fijamente. Aquí está mirando las estrellas en el universo. Pero está. Hay casas. En la carta original está el mar. Hay más barcos. Tiene que tomar decisiones. Puede que esta persona tenga que navegar. O tenga que ir a través de un medio de transporte. Un avión. En un tren. Para llegar hasta ti. Y lo hago muy firmemente. Y desde mi chakra. Desde el tercer ojo. Como veis aquí. Hay una planta que está creciendo. Porque me comunico contigo siempre amor. Tú me das inspiración. Me haces subir hasta los cielos. Y haces que desde mi propia mente. Haya margaritas. Amigos. Más pretendientes para vosotros con este cinco de bastos. Voy a poner aquí a Leo. Y este dos de bastos. Aries. Es una persona que tiene mucha impaciencia. Libra por estar contigo. Mirad. Qué hermoso. La carta de la estrella. Y el cuatro de bastos. Porque si estabais esperando un acontecimiento maravilloso. Lo tenemos aquí. Hay cartas. Todas son para mí positivas. Amigos míos. Pero es que esta es la estrella. Arcano mayor número 17. Hacen un 8. Una lemniscata. Estáis teniendo mucho conocimiento espiritual y profundo. De todo lo que os ha sucedido. Habéis aprendido a ser mucho mejores. Este cuatro de bastos. Amor. Si me he tatuado hasta cuatro bastos que representan elementos de la tierra. Los grandes troncos en mi muslo. De lo mucho que te quiero. Y me pongo este traje rojo. A bailar. Tengo muchas pecas rojas. Y unas intenciones muy sensuales. Eres mi vínculo eterno. Estos globos. Las personas que estén alrededor. Van a disfrutar de todo lo que nosotros podemos hacer juntos. Como marido y mujer. Porque aquí sí que hay una relación muy intensa. Bonita. Y que me habla de amor. Profundísimo. Amigos míos. Porque el cuatro de bastos. Me habla de las llamas gemelas. La estrella. Te miro fijamente. También soy el destino. El universo está sobre vuestras cabezas. Vais a celebrar y no solamente acontecimientos que sean en el amor con vuestra persona. Sino si esperabais un éxito profesional o algo muy importante a vuestra vida libre. Está la estrella brillando con Urano y con Acuario. Porque llegan nuevas etapas. Muy intensa vuestra tirada. Acuario en la carta de la estrella. Cuatro de bastos. Vuelve a repetirse este Aries. Y la estrella me habla de una comunicación que está confirmada. Ella está en la tierra. También en el agua. Y quiere que sepas que va a entrar en contacto contigo. Será él o ella con la carta de la estrella. Y estas cartas que he visto que requieren de mucha vitalidad e impaciencia que tiene tu persona. Sacaré este oráculo y sabremos algo más. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra? Y voy a extenderla y voy a extenderla y sacar una carta más. Libra. Libra. Fora. Y ya está. Por favor. Una carta. Por favor. hay alguien que puede ser un rival amigos hay unos tacones unos labios es muy superficial veis lo que pone aquí superficial puede ser una persona que también esté alrededor y que quiera conquistar a tu persona y no lo puede conseguir porque va a ser para ti mira zeus estoy aquí dios de dioses con corazones relámpagos porque voy a enviarte noticias mías significa que va a haber un reencuentro súbito con un desconocido o puede ser con un conocido esta carta me habla para mí de alguien que ya conocéis intensamente aquí están estos corazones y esta comunicación de zeus invitación no podía ser más claro hay una tarjeta es la única que existe en esta baraja y un mensaje para ti con rosas rojas porque como la carta de la fuerza hay mucha intensidad sensual una invitación está por llegar hay mucha diversión diversión entretenimiento te quiere invitar libra puede ser ir a cenar a bailar a ir al cine pasear pero va a ser una escapada algo que vais a hacer fuera de vuestra casa y va a llegar con esta invitación y lo que quiere tu persona es solidez os iba a decir que con la carta de la fuerza y de la estrella mantengáis equilibrio que piséis la tierra y el agua las estrellas que os sigáis comunicando con vuestros guías espirituales tener paciencia porque todo llega en nuestro momento la familia esta persona te considera como su árbol de la vida y estaba hablando de hoy interpretó las cartas cabalísticamente y aquí lo tenemos un árbol que echa muchas raíces amor quiero que tú estés aquí en este árbol dando lugar a muchas hojas crecimientos verdes y que ampliemos nuestro árbol genealógico con más parientes puede ser que algunos queráis tener hijos y otros ya los tengáis o queráis ser marido y mujer esto es lo que desea tu persona mucha estabilidad y os iba a enseñar amigos míos la carta del 2 de bastos porque veis aquí este árbol creciente con muchas hojas y esta mujer le nace desde su frente esta planta con una margarita una persona que puede estar viviendo vosotros mismos en algún lugar que os guste mucho la naturaleza en el campo aquí siento la energía de la naturaleza no tanto el mar sino árboles flores que podéis tener en vuestra casa porque hay rosas también en esa carta de la invitación pues bien libra hasta aquí llego con vuestra lectura espero que os guste y me digáis en comentarios en que os sentís identificados gracias a todos por estar aquí por escucharme quiero leeros lo que sentís como es nuestra historia y si tenéis algún sueño en particular o veis algún número o responderé gracias a todos de corazón os quiero muchos envío abrazos felices fiestas nos queda muy poco para que lleguen las navidades y acordaos activar la campanita y poner la suscripción porque llegó con las nuevas lecturas gracias a todos de corazón y nos veremos en la siguiente lectura libra